Una Miss Lady, entrenada por Pablito Figueroa, que hoy nos visita aquí en el Hipódromo Nacional de Valencia. Segunda valía para el juego del 5 y 6, corren 8 ejemplares en esta prueba. Allá está el ingeniero Humberto Buaira, en el aparato de salida, saco RR. La partida es casi perfecta, Volcatonic por la parte interior a tomar la delantera. En el segundo lugar corre My Junior Mate, en el tercer puesto viene por la parte central de la pista el caballo Ustopable. En el cuarto puesto corre el caballo Campoleone, en el quinto corre Black King, enseguida corre The Sported King. En el penúltimo el torrillo Don Marcial y se está quedando Misteroli a unos 8 cuerpos en el último lugar. My Junior Mate está desplazando y tomando el primer lugar, 24-3, Sportcastonic corre segundo, Ustopable corre tercero. En el cuarto corre el caballo Black King, del primero al cuarto lugar hay dos cuerpos. En el segundo lugar viene atacando el caballo Black King, Black King contra My Junior Mate. que está en la punta, adelante el ejemplar My Junior Mate. Black King corre en el segundo lugar porque a My Junior Mate lo alcanzan después de la raya, ganó My Junior Mate. Segundo Black King, en el tercero Misteroli, cuarto de Marcial, quinto es Topable. En el sexto Campoleone, en el sexto Campoleone, en el séptimo lugar de Sporting, anota Wilfredo Flores, el rookie. Último alumno, Vodka Tonic. De punta a punta obtiene victoria el número 4 My Junior Mate, el hijo de Rocío Princes, obtiene su tercera victoria en subida.